Hola, yo me llamo Manonso y junto con mis tres compañeros Ramón y Alejandro os vamos a explicar un poco en qué consiste el Dual. Escogí el Dual pues porque quería aprender más inglés, mejorar mi inglés y también por tener algo más en mi currículum. Vale, todos nosotros lo escogimos en tres años porque era lo más óptimo. La página web Dual se divide en tres pestañas principales. Una de cursos donde tenéis las asignaturas que estáis cursando ese año, una pestaña donde podéis ver las tareas que os quedan por hacer y luego otra donde podéis ver el registro de vuestras actividades realizadas con corrección. Siempre, una vez cada dos semanas por ahí, tenés una videollamada con tu profesora, que así te ayuda a explicar lo que no entiendes y así. En el primer año tienes inglés y las semanas menesquiles. Las semanas menesquiles son un poco más trabajos de la vida cotidiana. Por ejemplo, hacer de guía turístico. En inglés, según la nota que salga en el examen de ingreso, que es importante sacar lo máximo posible, pues vas a un curso u otro. De uno a dos o tres. ¿Vale? Si llegas más de un 70% al final del curso, te suben un curso. En el segundo año se continúa con inglés en un curso mayor a que te asignó el año pasado. Dependiendo de tu rendimiento en ese año, se te quita Burlington o no, cosa que es muy recomendable ya que te libre de mucho trabajo. En este año nos centramos tanto en reacciones como en comentarios de texto, como puede ser básicamente este ejemplo. Sin embargo, a mí me gustaría destacar las reacciones, ya que en caso de que quieras hacer un examen de Cambridge o similar, te son de gran ayuda. A mí personalmente me han ayudado muchísimo. Luego, como segunda asignatura, está Historia de América, en el que se te explica el transcurso de Estados Unidos hasta lo que es hoy en día una gran potencia mundial. Junto a Les Maname te enseñan cosas de interés general, cosas que te pueden ayudar en el día a día. Y, por ejemplo, en este trabajo se intenta meter en el papel para que investigues un acontecimiento y el porqué de ese acontecimiento. Durante el tercer año os van a dar a elegir entre varias optativas, hay mucha variedad, hay desde dibujo técnico, psicología, criminología, pero yo en mi caso escogí criminología, aparte de esas tres hay bastantes más. La criminología, en este caso, es una asignatura muy dinámica, en la cual vais a tener que ver muchos vídeos de series americanas y responder muchos cuestionarios. Viene muy bien, ya que avanzáis de Mario, mejoráis en inglés y además también es bastante divertido porque si os gusta la optativa, os va a encantar. También, aparte de las optativas, os van a poner una impuesta. Este año fue de economía y nos vino muy bien sobre todo a las personas que cursamos economía en Sagrados Corazones, ya que esto ayuda mucho y da un gran refuerzo a lo que estáis dando en clases. Las tareas de economía también son bastante interactivas, os presentan un escenario, la misión con pasos sobre lo que tenéis que hacer, que la mayoría de veces os piden PowerPoints, presentaciones, vídeos, presentaciones en vivo con la profesora o escribir cartas formales. La página web es muy fácil, las asignaturas, si elegís bien la optativa, os van a resultar muy fáciles de llevar y es todo bastante divertido, sobre todo el temario, ya que lo eligen muy bien, las tareas son simples, no requieren mucho esfuerzo, más de una o dos horas a la semana y espero que os guste mucho y mucho ánimo para la gente que está planteándose apuntarse al Bachillerato Dual. ¡Gracias! ¡Gracias!